Sin duda Sin duda ya no sería lo mismo Si no estuvieses aquí conmigo En ti encontré el mejor lugar De ti no me quiero alejar Eres mi abrigo Cual paloma te posaste en mi corazón Con tus alas me rodeaste y me diste amor Has derramado de tu paz Sacándome de la soledad Que había vivido Tú eres quien cambió mi vida Quien llenó mi corazón De nuevas ilusiones De nuevas melodías Tú eres quien motiva mis sueños Que me ayudó en la tormenta Cuando tuve miedo Y casi ya moría Y casi ya moría Eres tú En tu vida he refugiado la mía Sabiendo que estará ahí protegida Te seguiré a donde estés Pues en ti está toda mi fe La tienes encendida Tú eres quien cambió mi vida Quien llenó mi corazón De nuevas ilusiones De nuevas melodías Tú eres quien motiva mis sueños Tú eres quien motiva mis sueños Que me ayudó en la tormenta Cuando tuve miedo Y casi ya moría Y casi ya moría Y casi ya moría Yo te doy toda mi vida Quédate siempre en mí Tú eres quien cambió mi vida Quien llenó mi corazón Quien llenó mi corazón De nuevas ilusiones De nuevas melodías Tú eres quien motiva mis sueños Quien me ayudó en la tormenta Cuando tuve miedo Y casi ya moría Y casi ya moría Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú